Las familias regiomontanas han gozado de este Festival Santa Lucía y ponga atención aquí la agenda del día de hoy. El Festival Internacional de Santa Lucía continúa con gran éxito, por eso aquí les presentamos las actividades culturales que podrán disfrutar el día de hoy. Como parte del Festival Internacional de Guitarra, el ruso Anton Varanou se presentará a las 20 horas en el Teatro del Centro de las Artes en el Parque Fundidora. El costo del boleto es de 60 pesos. Si lo que les gusta es el teatro, la apuesta Tengo una muñeca en el ropero es una muy buena opción. La historia se basa en Julián, quien desde niño tiene un ropero y que luego de irse a vivir solo, tiene que hacerse cargo de este mueble, cosa que le trae recuerdos, al grado de contar cómo fue que les dijo a su familia sobre su homosexualidad. Se presenta hoy en la Sala Guajardo de Relaciones Culturales a las 8 de la noche y la entrada tiene un costo de 100 pesos. Este y muchos eventos más puedes encontrarlos en www.festivalsantalucía.gov.mx Televisa Espectáculos, Lalo, Elizondo.